Hoy domingo es día de fiesta, hay visita en el penal En el sexto en Urigancho, en Cachinchila central Ya están listos los reclusos, muy contentos se les ven Quien te habla con siempre besos, van a ir a su libertad Nunca conocí a mi madre, ni a quien de ella se burló Solo sé que desde el cielo, vendía su bendición Por la noche yo no duermo, no me canso de besar La imagen que en el pecho de niños pusiste en mí Y plan a ti Más de que quiere esta vida si el amor no conocí todo lo malo Pues para mí, para que quiere esta vida si el amor no conocí todo lo malo Pues para mí, me cansé de navegar En un solo puerto quiero quedar Para que quiere esta vida si el amor no conocí todo lo malo Pues para mí, para que quiere esta vida si el amor no conocí todo lo malo Pues para mí, para que quiere esta vida si el amor no conocí todo lo malo Pues para mí, para que quiere esta vida si el amor no conocí todo lo malo Pues para mí, para que quiere esta vida si el amor no conocí todo lo malo Pues para mí, para que quiere esta vida si el amor no conocí todo lo malo Pues para mí, para que quiere esta vida si el amor no conocí todo lo malo Pues para mí, el dolor la no le da, conmigo van a acabar Para que quiera esta vida si el amor no conocí todos los malos Pues para mí, para que quiera esta vida si el amor no conocí todos los malos Pues para mí, yo no conocí a mi madre y a quien bella se burló Gracias por ver el video